Les invito, hoy será el segundo debate por la noche de los candidatos que aspiran a la presidencia de la república Les invito a los que puedan verlo para que tengan mayor criterio en su elección Pidamos mucho a Dios que nos ayude a elegir el mejor candidato, el que necesita México Y hagámoslo con mucha conciencia Y desde ahora dispongámonos para que el 2 de junio todos podamos ir a votar No seamos indiferentes Tenemos que aportar también nuestro voto como creyentes Lo que escuchan, lo que ven directamente de los candidatos, eso es lo que ustedes tienen que evaluar Para tener criterios de elección También pues les deseo, no se si ya mañana regresan a clase los niños Bueno pues vamos a pedir mucho también por los niños, los jóvenes Que son el futuro y el presente de nuestra nación Encomendémoslos a la Virgen de la Asunción para que sigan sus estudios con mucho éxito Y que puedan terminar bien este último periodo del año escolar